La Ford S100 ha sido una de las camionetas de tamaño completo Fabricado por Ford Motor Company en el año 1948 en los Estados Unidos Ha sido un éxito mundial ya que se ha vendido muy bien Y hoy, desde los bosques de Seiza, Dani nos presenta una muy especial En honor a su querida madre Elena Que aprovecho y le mando un beso enorme, fiel seguidora de Pro 10 Elite Ahora, yo los invito a ver esta F100 estilo racing del 71 Mi nombre es Daniel, me dicen DOP Y les vengo a presentar a mi F100, Elena Modelo 71, conocida como Punta Diamante Y hace alrededor de dos años y medio que está conmigo Bueno, la parte estética en realidad es bicolor Pero está pintada al revés de lo que viene originalmente Y yo le quería dar un estilo más old school Mezclado con RAD y un poquito más racing Entonces tomamos el óxido original Le dimos un poquito más de óxido con los chicos de Éxodo, de Urlingham Le quemamos la pintura y bueno, yo creo que más o menos el resultado es el que tenía pensado en mente Frente de la camioneta se cambió la parrilla por un modelo 69, un modelo anterior Se pintó en negro mate y se mantuvo las insignias Se pintaron un poco de negro las de extra Ford Y después el detalle que le queríamos dar era con unas ópticas que trajimos de Estados Unidos Que son ojos de ángel Que también tienen dos colores que se pueden poner en ámbar y en blanco Y la verdad que la trajimos por el tema de que queremos viajar a la noche por la ruta Y la iluminación es muy buena Parte trasera de la camioneta, digamos, el portón está oxidado también de acorde a lo que es la camioneta Se pintó también el paragolpe negro mate como adelante Y trajimos el tanque de nafta que estaba atrás del asiento, lo pusimos abajo Y dándole ese estilo más de carrera que queríamos Y por último las micas también han sido cambiadas, renovadas, digamos Pero mantiene todo lo que es la originalidad de la camioneta Lo que es el motor de la camioneta en realidad para mí es un corazón Porque la camioneta representa lo que es mi vieja Y a ese corazón le estuvimos haciendo de todo Le estuvimos dando cariño en realidad Le hicimos tapas cromadas Le hicimos, tiene leva, tiene el carburador reformado Tiene encendido electrónico, dirección hidráulica, Dana 44 Y lo que hicimos también es reformar el escape Que el escape original viene a lo largo de lo que es la tapa de cilindros Nosotros lo llevamos para atrás Y agujereamos la caja para sacarlos uno para cada lado Dándole ese estilo racing que teníamos ganas de hacer desde siempre El rodado que traía originalmente eran las 15 Y yo las cambié por unas Neandu 15x8 adelante, 15x10 atrás Que la particularidad tiene que conseguir las Neandu De un muchacho que corría en ACTC Así que tienen puestas unas Neandu de aluminio atrás 15x10 con pisada 2.65 Bueno, al interior de la camioneta cambiamos lo que es la relojería Por una relojería de competición americana También se cambió el volante Se puso un volante extraíble Traía caja al volante originalmente Pusimos una selectora que tiene diferenciada la marcha atrás Y también estuvimos poniendo un cortacorriente Cambiamos los pedales En la parte trasera pusimos una red Que la mandé a hacer con mi vieja La hicimos con mi mamá Simulando un estilo de carrera La gráfica que le pusimos al costado de las puertas Que tiene el año de la camioneta El modelo 71 Y el nombre de mi mamá Quien es la que siempre me apoyó Y me sigue apoyando El esfuerzo que lleva esta camioneta Y el compartir momentos con amigos Con Gastón que me ayudó Con Walter que es el mecánico Con horas de mate Con mi familia Nada de eso tiene un valor económico Para mí tener esta camioneta Es compartir con la gente querida Con amigos Horas y horas de noche De trabajo y esfuerzo Que no reditúan económicamente Simplemente subirte y dar una vuelta Y ya se olvidó todo Bueno, gracias Gracias de verdad Y dejame agradecer a los chicos de Exodo Rap Que le hicieron la máquina La camioneta A Waltra, el mecánico A la gente de IME Que siempre me ayudó A Gastón A mi novia que me acompañan todos Y a mi vieja A mi viejo A mi familia A todos los que no creyeron Que esto podía ser realidad Acá sí Acá está Está hecho Está hecho Acá está hecho Que le hicieron la máquina Y otra edición que se nombra, que acabó lo que se daba. Antes de irme a agradecer por supuesto a las firmas que me acompañan en el día de hoy, Elan Sheen, por ese outfit plateado super galáctico para la edición de hoy, en mis uñitas Salón de Pink. Y como les dije en la edición anterior, atentos mamis y papis, porque se viene la nueva línea de Bolsano Kids con la mejor ropita, la más canchera para los más peces. Fieles seguidores, ya saben que podemos seguir conectados 24 horas en nuestras redes sociales. Nos encontrás como ProDieselit, quien les habla es Tefi Cantones. Agendamos nuestra cita obligada, es el próximo domingo a las 20 horas y los voy a estar esperando acá en ProDieselit por la pantalla del Garage TV. Usamos el barbijo, distanciamiento social. Les dejo este beso, cuídense, gracias por estar ahí del otro lado. Yo me voy a seguir disfrutando de esta hermosa eficiente. Chau. ProDieselit. Solo por el Garage TV.